Me encuentro en la ciudad vieja de Praga, entre el puente de Carlos y el veloz astronómico visitando una cafetería que fue la primera que empezó con el tema de cafés filtrados y prensa francesa y aeroprés, conocida como la tercera ola. La cafetería se llama en honor a su dueña Evel, tiene una arquitectura muy particular de los años 90, donde pueden ver tiene mesas de madera y es un lugar muy acogedor para pasar la tarde en un lugar que tiene mucho tránsito de turistas, como pueden ver acá. Gracias por ver el video.